Saludos mi gente guapa, yo soy Kan Medina y el día de hoy les voy a hablar sobre la obra Cells at Work. Esta historia está licenciada por Panini Manga aquí en México. Esto es Reseña en Breve. Cells at Work es un manga ilustrado y escrito por Akane Shimizu. Esta historia toma lugar dentro del cuerpo humano, donde vemos el día a día de las células representadas de forma antropomórfica. O sea, parecen humanos. Los personajes principales son un eritrocito, ella, que se encarga de llevar oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes por todo el cuerpo. Y un leucocito que se encarga de las amenazas externas. Estos son los personajes y de hecho están en la portada. Y miren las primeras páginas, están a colores también chulas. Conforme avanza la obra te van presentando nuevos personajes y sus funciones. No te preocupes si tienes una memoria de pez, de vez en cuando te van recordando quiénes son y sus funciones. Esto es muy útil dentro del manga. También puedes volver a la página de inicio para una rápida referencia. Aquí está. ¡Miren qué bonitos colores! Por si te pierdes. Este primer tomo cuenta con cuatro capítulos, los cuales son el neumococo, la alergia al polen de cedro, la influenza y el raspón. La verdad están muy bien ilustrados. Honestamente no esperaba mucho de este manga, pero tiene toques de acción y comedia muy bien llevados. Un beneficio que obtienes al leer esta obra es que vas aprendiendo un poco más sobre el cuerpo humano. O bien recordando lo que ya sabías. Que lo ideal es que se documenten y no solo se queden con lo que van leyendo aquí. La verdad mi gente chida es que yo recomiendo Sales at Work. Denle una oportunidad. El precio del manga al día de la publicación de este video es de $139 pesos. Por cierto, tienen que ver. Este es un detalle que me encantó. Es un separador de Sales at Work. Viene gratis con el tomo 1. Ahí claramente dice que prohibida su venta. Entonces ya lo saben. Vayan a adquirir este tomo. Fue lanzamiento de abril dentro de Panini Manga. Muy bien mi gente chingona. Yo soy Can Medina. Recuerden seguirme en el resto de mis redes sociales también con ese usuario. Esto fue recién en breve. Espero lo hayan disfrutado. Denle una oportunidad a Sales at Work. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.